Casa de Oración Zumpango presenta Vamos a ponernos en oración y decirle Señor Venimos una vez más aquí Padre a tu presencia A bendecirte, a alabar tu nombre Padre Gracias por esta semana Padre que ha concluido Señor Bendicen Señor a cada una de las familias Padre Que tú a pesar de todo no nos has dejado Señor Sin comida, sin sustento, sin vestido Gracias Padre porque tú eres bueno Padre Siempre eres digno de alabar Señor A pesar Señor de que a veces te fallamos Señor Pero ayúdanos Padre a ser mejores cada vez para ti Señor Para así bendecir Señor a alabar tu nombre Y glorificar de Padre con nuestras acciones, nuestras obras Que lo que tanto decimos Padre Se revele en nuestras obras Que te agraden a ti Vamos a alabar el nombre de nuestro Señor Invito a que te pongas junto con tu familia Dale un abrazo, un beso, un saludo a tu familia Y dile, ¿estás listo para alabar el nombre de nuestro Dios? Comencemos hermanos Amén Amén hermanos Pues vamos a alabar el nombre de nuestro Señor Y gózate hermano Gózate ahí en tu lugar donde estás Vamos a alabar y bendecir el nombre del Señor Así es Señor, porque tú ya es toda la gloria y toda la honra Padre Y hoy venimos a aclamarte Señor Vamos a decirle Aclamada Dios con alegría Toda la tierra la gloria de su nombre cantar Poned gloria en su alabanza Decid cuán asombrosas son tus obras Señor Por tu poder y tu grandeza Tus enemigos se someterán Te adorará Toda la tierra Y de tu nombre a ti cantarán Por tu poder y tu grandeza Tus enemigos se someterán Te adorará Toda la tierra Y de tu nombre a ti cantarán Cantaremos al Señor Así es Señor Así es Señor, te aclamamos Padre Gracias Padre por estar en nuestras vidas Y vamos a decirle una vez más Aclamada Dios con alegría Toda la tierra la gloria de su nombre cantar Haced oír la voz de su alabanza Naciones, pueblos, todos bendecida Naciones, pueblos, todos bendecida El Señor Aclamada Dios con alegría Toda la tierra la gloria de su nombre cantar Haced oír la voz de su alabanza Naciones, pueblos, todos bendecida Por tu poder y tu grandeza Tus enemigos se someterán Te adorará Toda la tierra Y de tu nombre a ti cantarán Por tu poder y tu grandeza Tus enemigos se someterán Te adorará Toda la tierra Y de tu nombre a ti cantarán Por tu poder y tu grandeza Tus enemigos se someterán Te adorará Toda la tierra Y de tu nombre a ti cantarán Aquí andemos al Señor Sí, Señor, gracias, Padre Porque podemos alabarte, Señor Porque eres un Dios vivo, Padre Y nos escuchas Gracias, Padre Alabado sea, Señor A ti, Rey de Reyes Y Señor de Señores Amén, Señor Gracias, Padre Gracias, Señor Queremos entrar en tu presencia, Padre Adorarte, Señor Alabarte Y darte gracias, Señor Por lo bueno Por tu misericordia Porque eres grande, Señor Grande misericordia, Padre Dile al Señor, hermano Como sacerdote Yo entraré A tu presencia Para adorar Es tu palabra La autoridad Mi autoridad Mi autoridad Mi autoridad Y solo en ella Yo confiaré, Señor Una vez más Como sacerdote Yo entraré A tu presencia Para adorar Es tu palabra Mi autoridad Y solo en ella Yo confiaré, Señor Sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios Anunciamos y proclamemos las virtudes de aquel que nos llevó a su luz Sacerdotes, sacerdotes, nación santa Pueblo adquirido por Dios Anunciamos y proclamemos las virtudes de aquel que nos llevó a su luz Gracias Señor, te proclamamos Padre, nos humillamos ante ti Señor Y te damos gracias por todo lo que haces Señor Queremos agradarte Padre y vamos a decirlo una vez más hermanos Vio tu trono en resplandor Solo en tu gracia me acerco a ti Puedo adorarte, sentir tu amor He sido limpio por la sangre de Jesús Vio tu trono en resplandor Solo en tu gracia me acerco a ti Puedo adorarte, sentir tu amor He sido limpio por la sangre de Jesús Sí, dile, sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Anunciemos y proclamemos las virtudes de aquel que nos llama a su luz. Sí, dile, sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Anunciemos y proclamemos las virtudes de aquel que nos llama a su luz. Vamos a decirlo una vez más. Sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Anunciemos y proclamemos las virtudes de aquel que nos llama a su luz. Sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Anunciemos y proclamemos las virtudes de aquel que nos llama a su luz. Es, Señor, te proclamamos, Padre. Nos humillamos ante Ti, Señor. Gracias, Padre, porque podemos alabarte, Señor, porque podemos entrar a Tu presencia, Padre. Gracias, Padre. Amén, Señor. Gracias, Padre, por Tu misericordia, Señor. Y solo queremos agradearte a Ti, Señor. Vamos a seguir alabando, hermanos, en nombre de nuestro Señor. Cántale con tu corazón, hermano. Dale gracias por todo lo que has hecho en tu vida. Ríndete a Él, solamente a Él, hermano. Y vamos a decirle juntos al Señor. Como tierra seca que desea, agua te desea, mi alma tengo sed de Ti. Porque mejor es Tu misericordia que la vida misma, prefiero Tu amor. Cuando amanece y al caer la noche yo te necesito. Solo pienso en Ti, mi Dios. Dile una vez más. Como tierra seca que desea, agua te desea, mi alma tengo sed de Ti. Porque mejor es Tu misericordia que la vida misma, prefiero Tu amor. Cuando amanece y al caer la noche yo te necesito. Solo pienso en Ti, mi Dios. Soy muy feliz bajo Tu protección. Señor, a Ti me entrego por completo, Señor. Dile al Señor. Solo quiero habitar en Tu presencia. Yo anhelo contemplarte, Señor. Y yo quiero ver Tu gloria y poder, Santo Dios. Dios, quiero adorarte, quiero agradarte con mi vida y mi alma. Apegada a Ti, a la sombra de Tus alas cantaré Tu amor. Oh, mi Dios, que el amor es mejor para mí que la vida. Así es, Señor, solo queremos adorarte, Señor. Gracias, Padre. Solo queremos hacer eso, Señor, adorarte, Señor. Gracias, Padre, porque podemos alabarte. Vamos a decirlo una vez más, como tierra seca. Como tierra seca que desea agua, te desea mi alma. Tengo sed de Ti, porque mejor es Tu misericordia que en la vida misma, prefiero Tu amor. Cuando amanece y al caer la noche, yo te necesito. Solo pienso en Ti, mi Dios. Soy muy feliz bajo Tu protección. A Ti me entrego por completo, Señor. Alza tus manos y dile. Solo quiero habitar en Tu presencia. Yo anhelo contemplarte, Señor. Y yo quiero ver Tu gloria y poder, Santo Dios. Quiero adorarte, quiero agradarte con mi vida. Y mi alma, apegada a Ti, a la sombra de Tus alas, cantaré Tu amor. Oh, mi Dios, que el amor es mejor para mí que la vida. Así es, gracias, Señor. Vamos a decirle, yo solo quiero adorarte, Señor. Yo solo quiero adorarte, Señor. Yo solo quiero contemplar Tu rostro. Yo solo quiero adorarte, Señor. Yo solo quiero contemplar Tu rostro. Quiero habitar en Tu presencia. Yo solo quiero contemplar Tu rostro. Yo solo quiero contemplar Tu rostro. Y yo quiero ver Tu gloria y poder, Santo Dios. Quiero adorarte, quiero agradarte con mi vida y mi alma. Yo solo quiero adorarte, Señor. Yo solo quiero adorarte, Señor. Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque solo en Ti podemos confiar, Padre. En Ti depositamos nuestras cargas, Señor. Y Tú eres fiel, Señor, y tú eres grande, Señor. Y permaneces siempre con nosotros, Padre. Amén. En todas las circunstancias, Padre. Ayúdanos, Señor. Y vamos a decirle. Fortaleza mía. Fortaleza mía. A Ti canto alabanzas. Tú eres mi refugio. Eres mi Dios. Mi Dios que me demuestra su amor inagotable Tú eres quien sustenta mi alma, oh Dios Fortaleza mía, a Ti canto alabanzas Tú eres mi refugio, eres mi Dios Mi Dios que me demuestra su amor inagotable Tú eres quien sustenta mi alma, oh Dios Dile Señor en cuanto a mí En cuanto a mí Yo cantaré En cuanto a mí Yo cantaré Cántale al Señor y dile hermano Cantaré En tu poder Cada mañana Cantaré En tu amor Inagotable Cantaré Así es Señor Te alabamos Padre Queremos cantar Señor Todos los días Señor Cada mañana Padre Vamos a decir Fortaleza mía, a Ti canto alabanzas Tú eres mi refugio, eres mi Dios Dios Mi Dios que me demuestra su amor inagotable Mi Dios que me demuestra su amor inagotable Tú eres quien sustenta mi alma, oh Dios Dios Fortaleza mía, a Ti canto alabanzas Fortaleza mía, a Ti canto alabanzas, tú eres mi refugio, eres mi Dios 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 que me demuestra su amor inagotable Tú eres quien sustenta mi alma, oh Dios En cuanto a mí Yo cantaré En cuanto a mí Yo cantaré Cantaré al Señor hermano y dile Cantaré De tu poder Cada mañana Cantaré De tu amor Inagotable Cantaré Cantaré De tu poder Cada mañana Cantaré 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 De tu poder Cada mañana cantaré De tu amor inagotable cantaré Así es Señor, cantamos cada mañana de tu nombre Padre Gracias Señor, gracias Padre porque nos das esa fortaleza Señor Amén Amén Señor, gracias Padre, queremos seguir alabándote Señor Señor, queremos que nos ayudes Padre en las situaciones que estemos atravesando Padre Y sabemos que así es Padre, tú estás con nosotros en todo momento Señor Tú eres nuestro escudo Señor, nuestra roca, nuestra fortaleza Padre Eres bienaventurado Señor Vamos a decirle hermano Cuán amable es tu morada oh Dios Dios de los ejércitos Mi alma en el estar cerca de ti Mi corazón te quiere servir Cuán amable es tu morada oh Dios Dios de los ejércitos El mal en el estar cerca de ti Mi corazón te quiere servir Mi corazón te quiere servir Y yo soy aquel que en tu casa está Siempre te bendecirá Bienaventurado aquel En ti está su fuerza En cuyo corazón está Todos tus caminos Todos tus caminos El valle de ti Las pasarán Tú los sostendrás Así es Señor Así es Señor Confiamos en ti Señor Que eres nuestra ayuda Señor Nuestro pronto auxilio Nuestro refugio Señor Ayúdanos Señor Danos esa fuerza Señor Que nos falta Señor Muchas veces Padre Dile al Señor hermano Cuán amable es tu morada oh Dios Dios de los ejércitos Cuán amable es tu morada oh Dios Juan amable es tu morada oh Dios Dios de los ejércitos Dios de los ejércitos Mi alma en él está cerca de ti Mi corazón te quiere servir Yo soy aquel que en tu casa está Siempre te bendecirá Bienaventura 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 La qués En ti está Sus fuerzas En cuyo corazón Está Todos tus caminos El valle de tinieblas pasará Más tú lo sostendrás Bienaventurado Bienaventurado aquel En ti ya está su fuerza En cuyo corazón está Todos tus caminos El valle de tinieblas pasará Más tú lo sostendrás Sí, Señor Tú nos sostienes, Padre Ayúdanos, Señor Queremos aferrarnos a ti, Señor A tu palabra Bendice nuestras vidas, Señor La de nuestra familia Ayúdanos, Señor Ante esta situación, Padre Tan difícil que estamos atravesando, Señor Pero hemos visto, Señor, tu misericordia, Señor Y cómo has hablado nuestras vidas A cada uno, Señor Queremos regresar, Señor Con más fuerza, Señor Con más corazón, Señor Entregado a ti, Padre Amén Amén Y amén Gracias, Señor Amén 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 Gracias por ver el video.